Luego del debate en las comisiones, se aprobó, ya está en condiciones, una vez que quede promulgada esta ordenanza, el Ejecutivo de, obviamente, suscribir el contrato y de comenzar la obra. Sin obstáculos, en las comisiones y en el recinto del Consejo Deliberante, se aprobó el proyecto para la construcción de la nueva vieja terminal en Albertizarmiento. Obra muy anhelada por los vecinos de toda la ciudad, especialmente por aquellos que viven cerca de la vieja terminal, para la construcción de este centro cultural, que respeta lo que habían requerido los vecinos en cuanto a un mayor espacio para fines culturales, la preservación del edificio histórico de 1890, plaza pública, un estacionamiento sobre la calle Rawson, la apertura de la calle Rawson, y nos parece que es importantísimo, una inversión de más de 100 millones de pesos para un barrio importante de la ciudad, pero que seguramente va a potenciar toda la actividad económica y comercial de un sector que hace un tiempo venía esperando esta obra porque desde que se trasladó justamente la operatoria de la terminal a la ferroautomotora, ellos manifestaban la necesidad de contar con este emprendimiento. De esta manera, el Consejo convalida lo que es este proyecto para comenzar con los trabajos. Sí, sí, así es, al tratarse de una oferta única, el Consejo vuelve a convalidar esto, ya lo había hecho también la justicia porque había habido alguna presentación de vecinos y la verdad lo que ha hecho justamente la justicia fue corroborar que el camino era el camino que se debía seguir, el camino legal, y esto nos reconforta, siempre nos estuvimos tranquilos con lo que se había hecho, pero justamente este paso que faltaba ya permite la adjudicación, permite la firma del contrato y de esta manera el comienzo de las obras rápidamente. ¿Se previsto para agosto quizás comenzar las obras? Sí, esto ya depende del Ejecutivo, una vez que promulgue esta ordenanza deberá firmar el contrato y calculamos que en el mes de agosto podrían estar comenzadas las obras.